Bueno, aquí estamos felices en este recorrido de obras, un manos a la obra que estamos desarrollando en este proyecto tan importante. Esto es una obra para 20, 40 años de ciudad. Este es el segundo tanque de almacenamiento de agua tratada más grande del país. 20.000 metros cúbicos, 20 millones de litros almacenará para poder abastecer si queremos la ciudad completa. Con este tanque de almacenamiento podemos distribuirle a toda la ciudad, podemos pensar en una empresa metropolitana, podemos pensar en muchas cosas. Lo importante es que no le costó nada al municipio. Fue una gestión que hice ante el Ministerio de Vivienda y nos aportaron 18.000 millones de pesos. Nosotros solamente aportamos 120, 140 millones y hoy ya está contratada tanto el contratista como la interventoría. Es un contrato que tiene un término de 15 meses. Aspiramos que antes de 15 meses ya podamos habilitar este servicio a la ciudad. Estamos felices de ver el avance significativo. Ya está descapotado todo. Tenemos una profundidad de 5 metros. Es un tanque enorme, enorme, grande, que va a estar todo en concreto rígido. Solamente la placa es de 80 centímetros en concreto. O sea, vamos a tener como si usted tuviera 4 o 5 veces la avenida Fundación en concreto. Imagínese eso. Un búnker, podríamos decir, que no permite la filtración del agua, que no permite grietas durante una vida útil de 40, 50 años, con la calidad del hierro, con toda la calidad que exige esta obra. Así que estamos muy contentos de hoy darle dos excelentes noticias a Bayer Parra, la empresa netamente pública. Y hoy también le estamos mostrando una obra que le va a permitir el abastecimiento del agua tratada durante los próximos 40 años en la ciudad. Sí, claro. Esta es la solución a muchos problemas de compensación del suministro de agua que tiene la ciudad. Hoy, como el señor alcalde lo mencionaba, es un día histórico para la ciudad, donde nos está permitiendo demostrar que cuando hay un gobierno serio, cuando se piensa en ciudad, se piensa en futuro, hoy estamos demostrándolo, pero también equiparando la ciudad. Estamos equiparando la ciudad para ese crecimiento exponencial que tiene de la mano de los constructores. Y bien lo decía el señor alcalde, nosotros, como gobierno Bayer Parra Avanza, estamos dejando huellas. Gracias.